Mensaje de los Elohim Desafíos de los cambios Somos los Elohim Este es un momento maravilloso pero desafiante para aquellos conscientes De los cambios trascendentales y misteriosos que ocurren en su planeta y dentro de su especie En estos extraordinarios tiempos finales, la vida en el suelo puede ser confusa, perturbadora y fatigosa Sus sistemas nerviosos sensibles trabajan horas extras para mantenerse al día con el cambio vibratorio profundo y rápido A menudo, pueden sentirse enfermos o abrumados, incluso, ciertas dificultades personales pueden persistirles, haciéndolos sentir que les faltan algunas cosas que necesitan El sentido de lucha en la vida ha evolucionado, pero no ha desaparecido por completo La ansiedad y el miedo aún pueden aumentar, a pesar de todo su conocimiento y fortaleza El viejo orden se está desmoronando, pero el nuevo orden no muestra señales confiables de emerger El flujo de la nueva información es potente pero caótico, y se ocupa de todos los ángulos referidos a la guerra psicológica y espiritual Muchas almas valientes, están trabajando con sus mejores intenciones y habilidades Todavía reflejan a muchos estados diferentes de su desarrollo espiritual, intelectual y social Por lo tanto, varían ampliamente sus visiones y consejos para un mundo mejor Trabajadores de la luz, ustedes todavía se apoyan en su inspiración, y su sincera misión Pero aún así, es posible, que a veces te sientas vacilante ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la ayuda? A veces, parece que solo tienes un poco de polvo de estrellas, para iluminar tu camino Las voces celestiales te aseguran un amor, y un acompañamiento universales Y prometen que la transformación está cerca, pero la evidencia sigue siendo difícil De alcanzar en un terreno donde las condiciones a menudo, parecen deteriorarse Así es como a veces te oímos llorar, a través de los éteres En tu experiencia terrenal, nada, ni nadie, puede prepararte más, para lo que está sucediendo, y lo que está por emerger Mantén tus pies en el suelo y tus ojos en el horizonte, pero, sobre todo, mantente en el centro de tu corazón Así respires allí, y confíes en lo que vives Paso a paso, tu camino se iluminará desde dentro Los largos milenios de supresión y explotación humanas, a través de medios metafísicos, religiosos, políticos, financieros, militares, y científicos Ahora están llegando al conocimiento de la conciencia humana Muchas almas valientes, trabajan diligentemente en cada uno de estos dominios para que la humanidad de un salto cuántico Así se vea liberada de los largos ciclos de esclavitud, ignorancia y sufrimiento De manera que todos puedan comenzar de nuevo Pero la mayoría de ustedes que leen, y escuchan este mensaje, son almas valientes de otro tipo Aplicas tu conciencia directamente a través de la intención Y haces tus contribuciones a través de la vibración, de la frecuencia, de la fuerza vital y de la palabra hablada suavemente Esto no significa que no actúes, implica que tu acción tiene más que ver con meditar, orar, contemplar, sanar, escuchar, apreciar, aclarar, relacionarte con compasión Demostrar con el pensamiento y la conducta correctos, y con la mentoría espiritual Tú has estado practicando estas cosas durante toda tu vida, y estás especialmente calificado para hacer el trabajo que haces Por favor, haz aquello para lo que eres bueno, ya que es lo que viniste a hacer aquí ¿Sabes lo que es? ¿Por qué lo haces todos los días? Considera los principios con los que vives, confirmalos, y refina tu aplicación a medida que vives tu vida Date un poco de crédito por hacer tu parte, entonces, a medida que ingresa una mayor cantidad de luz para la eliminación de todas las toxinas Tómate el tiempo que necesites para recuperarte, adaptarte, y reintegrarte ¿Qué sucederá cuando los guerreros de la liberación de la Tierra, finalmente, puedan rebelarse, y declarar su victoria sobre los poderes oscuros? Otra ronda de transformación deberá comenzar ¿Qué hará la humanidad con su nueva libertad? ¿Cuántas personas, marcadas por el trauma, entrenadas para someterse y negar a Dios en su interior, podrán captar la profundidad de su libertad, y comenzarán a usarla sabiamente? ¿Quién estará allí para informarles, inspirarlos o guiarlos según sea necesario? La humanidad necesita de más, y no de menos personas que hayan comenzado a vivir desde la conciencia superior Las necesidades, fascinaciones y temores cultivados por los poderes externos, han interferido mucho en la evolución de la humanidad Pocos de tus compañeros están muy conscientes del antídoto del poder infinito, que tú has descubierto en tu interior Por esto es que la mala dirección, y la neutralización de los trabajadores de la luz, ha sido una campaña importante en la guerra contra la humanidad ¿Alguno de ustedes ha sido llevado a pasear en esta dirección? En el calor del momento, algunos de ustedes pueden obsesionarse como medio de transformación, con algún hilo en particular de la vida mundana Estos puntos focales comunes, incluyen a Dinero, y los sistemas financieros Información política en los medios masivos, y redes sociales Tendencias ambientales Movimientos militares, y sociales Pensamientos religiosos Sociedades secretas Programas espaciales secretos, y extraterrestres Bien que te mantengas al tanto, de las cosas mundanas que te interesan, pero no al costo de desviarte, de tus propias contribuciones esenciales Si uno o más de estos temas candentes, están intrínsecamente relacionados con tu trabajo, lo sabrás, y avanzarás en consecuencia Pero si no te ayuda en tu trabajo, también, podrás reconocerlo, y volver a reenfocar tu atención en lo esencial para ti Escucha a otros informados, y aprende sobre lo que tiene lugar en el mundo Algunos de ustedes están trabajando, de manera brillante, en cosas de las que casi nadie ha oído hablar Algunos de ustedes están trabajando, en cosas que a todos les preocupan, pero de formas excepcionalmente brillantes, que casi nadie puede entender realmente Tú has venido aquí, porque tu rareza ha sido, y es un requisito crucial, que te brinda gratuitamente, la oportunidad extraordinaria de evolucionar Lo que está sucediendo, en la actualidad en la tierra, no tiene nada que ver con el dinero, la política, la religión, la genética, la paz, y la guerra entre las especies inteligentes Lo que sucede en los términos más fundamentales, es que muchas más personas se están despertando a la verdad universal, y se están preparando para vivir como exponentes soberanos de Dios Por eso es que queremos recordarles, que no necesitan definir su futuro sobre la base de sus pasados ¿Por qué comprometerse con el poder financiero, o la libertad política, o los viajes espaciales, cuando existen órdenes completas de posibles experiencias, que son completamente desconocidas, porque olvidaron, entonces, están a más allá de ellas? ¿Por qué adjuntar sus destinos, a problemas, y luchas que pronto serán obsoletos? El dulce alivio les viene, con el recuerdo de la verdad universal Entonces es que todos ustedes, soltarán sus armas, palabras, y carteras, porque la paz no surgirá de la batalla La liberación no puede ser discutida La revolución no está siendo televisada, y su ascensión no será monetizada Solo tienes que vivir la verdad Somos los Elohim A través de Tarashtán La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría C predictable, a través de Tarashtán Sac implementadoras de Teleflex